Una gran fiesta previa a la Navidad, con regalos, comida, helados y mucha diversión, llevaron en la cadena de tallistas del sur a los residentes del Hogar Ama, ubicado en Pérez Celedón. Nosotros estamos encantadísimos, yo personalmente, por supuesto en representación de toda la empresa, contarle a la gente que hoy traímos un montón de cositas para ellos, trajimos regalos para todos los niños, también por supuesto, esto es importante mencionarlo, las casas comerciales también fueron los que hicieron parte para que pudiéramos lograr la actividad, ¿verdad? Dieron su granito de arena, en este caso, por ejemplo, la casa comercial ProSalud fue una de ellas y hay otra casa comercial, en este caso, ahorita se me va el nombre, pero sí les agradecemos muchísimo a ellos, trajimos regalos para todos los niños, un presente de parte de Cadesur, ahí están todos contentísimos, un detallito como una gorrita, trajimos heladito, queque, pizza, el show de magia con nuestro amigo Yeyo y ha sido un montón de actividades para ellos, realmente estamos muy contentos, lo que queríamos era, pues, poder traer alegría a ellos, ¿verdad? Sentimos que ellos están necesitados de mucho cariño y como, si nosotros tenemos la posibilidad, ¿cómo no lo vamos a hacer? Más bien, yo quiero concientizar a todo el pueblo generaleño que tenga la oportunidad, en este caso, de hacer feliz a alguien, dar un granito de arena, ¿por qué no? ¿verdad? Nada nos cuesta dar un poquito de lo que nosotros tenemos para ellos, realmente es un mente de arena para lo que ellos realmente se merecen. Para Cadesur, esta es una forma de ser presente y apoyar en las actividades sociales. Esta vez haciéndonos presentes aquí con estos niños y muy bonito lo que se está haciendo, este, la idea de Cadesur, pues, es siempre, este, ayudar a la labor social y más en estos tiempos que son tan bonitos, ¿verdad? Diciembre es una época muy especial. Me imagino que ustedes, viendo la sonrisa de esos niños también, ya quedan satisfechos, ¿verdad? Wow, esto es una cosa que uno, uno dice, bueno, no lo conocía, ¿verdad? Solo estando aquí, puede uno decir, este, puede uno sentir eso, ¿verdad? Tan bonito. En este hogar viven unos 27 niños de diferentes partes del país en situación de abandono, que son atendidos por la Orden Franciscana de la Iglesia Católica. Yo pienso que la época se presta, ¿verdad? Y gracias a Cadesur hoy, los chicos nuestros han tenido un alto en la rutina, ¿verdad? Y es una actividad muy bonita, propia del espíritu navideño, gracias a la directiva de Cadesur. Se han divertido bastante, ¿verdad? Y los vi con el Mago. Ah, están disfrutando, sí, tanto de los globos y juegos dinámicas y la magia del Mago. Esta fiesta para los niños del hogar a más parte del apoyo que brindan en Cadesur, pues todos los años asignan un presupuesto para ayudas. Muy satisfechos con esta actividad. La verdad que nosotros durante todo el año estamos efectuando labor social, pero muy poco lo rompeteamos, como decimos. Tenemos un presupuesto de poco más de 150 millones al año, que se gastan en promociones, en diversas actividades, como ya ustedes bien conocen. Y hay una parte de ese presupuesto que nosotros también dedicamos a esta labor social, pero que lo hacemos de forma muy, casi confidencial. Por ejemplo, Junta Directiva nos reunimos dos veces por mes. En cada reunión nos llegan por lo menos 15, de 10 a 15, a veces más de 30 solicitudes de diferentes comunidades. De esta manera Cadesur llevó alegría a los pequeños del hogar ama.